Es una invitación que desde hace ya varios meses nos habían hecho las autoridades del colegio. La idea era presentarnos una propuesta académica que pretenden trabajar. Ustedes saben que ellos, si bien son de gestión privada, de alguna manera tienen un aporte por parte del Estado, pero en general es una administración privada y donde muchos se hacen cargo, los propios directivos y docentes de la institución. Y trabajan en diferentes propuestas académicas y hay una serie de propuestas que justamente quieren estar trabajando con nosotros, que mucho tienen que ver con la incorporación de los chicos a partir de los últimos años en algunas actividades universitarias, de manera de estar orientándolos en su inserción hacia su futura búsqueda de una carrera o de una profesión. Y también que conozcan la universidad, de alguna manera garantizar también su inserción en el ámbito de la universidad. Que creo que de alguna manera es lo que también uno va plasmando en este trabajo del ingreso a la universidad, donde muchas de las problemáticas que encontramos justamente tienen que ver con esto de conocer previamente qué es la universidad, saber qué puede brindarle la universidad, perder el temor a la universidad o pensar que es algo inalcanzable. Estas son etapas que uno pretende trabajar para que el joven la supere e ingrese con posibilidades a la universidad sin tener este tipo de prejuicios. Esto está muy ligado a esto de trabajar la educación pública, la defensa de la educación pública, de la universidad pública por supuesto, y por eso les interesa también como parte de ese trabajo que ellos vienen realizando con los chicos, dar la posibilidad de que previamente a su egreso del secundario puedan estar conociendo en profundidad qué es lo que les espera en la universidad, cuáles son las actividades que él puede estar incorporándose en el marco de la universidad, además de la carrera que personalmente o particularmente hayan elegido. Así que creemos que es una propuesta interesante, que hay que trabajarla, que también nos permitiría eventualmente tomarla como prototipo como para estar replicando también en otros colegios secundarios.